La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México rechazó el modelo de intervención Programa Mochila Segura, luego de los hechos de violencia ocurridos en una escuela de Torreón Coahuila la semana pasada. Destacó que los hechos vividos dan cuenta de la necesidad de abordar esa expresión de violencia, al menos desde tres enfoques, como un asunto de salud pública, comprensión del contexto al que son expuestos las niñas, niños y adolescentes ante escenarios de precarización laboral, además de aumento en los periodos de transporte que ocasionan una ausencia más prolongada de sus principales cuidadores, lo que produce esquemas de soledad para ellos. Asimismo, destacó que la falta de apoyo psicoemocional y de trabajo social provisto por el Estado para los docentes y familias desarrolla nuevas estrategias de socialización, convivencia, construcción comunitaria, identificación y resolución de conflictos para el acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes. Señaló que además de la atención de los tres factores que debilitan a las personas que integran la comunidad escolar y ésta a su conjunto, existen otros elementos que catalizan la violencia, como el descuido en la prevención de la venta de drogas a niñas, niños y adolescentes, misma que sí corresponde a las instituciones de seguridad pública del país.